El día del padre surge el 19 de junio de 1909 en Estados Unidos, cuando Sonora Smart Dude quiso homenajear a su padre Henry Jackson Smart al haber cumplido con su labor a cabalidad en la crianza de sus hijos luego de que su esposa muriera al parir por sexta vez. La fecha para dicho homenaje fue el 19 de junio, día del cumpleaños de Henry Jackson. Luego, en 1924, el presidente Calvin College apoyó la idea de establecer una fecha para celebrar el Día del Padre. En 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declarara el tercer domingo de junio como Día del Padre en Estados Unidos. Desde entonces se reconoce esta festividad en toda América. En algunos países muy católicos se traslada para el Día de San José en marzo, pero en Colombia es el tercer fin de semana de junio. El Día del Padre, una excelente ocasión para disfrutar en familia.